¡Adiós! Personas que tienen, por supuesto, el pelo rosa, yo los respeto, yo los respeto porque no, 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 no es justo, ¿verdad, güey? ¿Cómo son los costosos? Vengan a desmarme aquí en la cabina, ahí sin flexionarles. Si ustedes la ven, haciéndonos despejados a su lado, es porque me están perdiendo la madre. ¡Los gramos! ¡Ah, no se ha pasado! ¡Ah, no se ha pasado! ¡Ah, no se ha pasado! Vamos a dedicar un tema muy especial para la banda que se viene a la carrera helada, todos los derechos de guerra. Echando más de aquí, pinche unos botes para el chanarillo, todos los lados de la zona. Nuestros amigos nos acompañan. Para mi canal, el Drexel, que ya tiene bien bañado, como a mi todo compadre. Por supuesto, somos rebeldes de metal, por supuesto, la banda que nos acompaña. Para mi canal, el corre, la banda que quede, la banda que queda. ¡Suscríbete! 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 a la sombra. Ahí venimos a Cotorrea, ¿verdad? Ahorita ya no me van a echarme el cazuelo, va a decir, ese güey no más viene a echarles madre, güey. Vamos a avanzar a mis amigos para Andrés y a mi compadre, toda la mala que nos acompaña, por supuesto, hoy en este programa totalmente de arrasado. Vamos a dedicar un tema para mi canal El Pose, que hoy se lo dejaron salir, para mi tía Chacala que nos acompaña, toda la organización Cuellos Negros, por supuesto hoy, que contamos con su presencia. Vamos a dedicar un tema de la música sabrosa para mi canal El Bueno y toda la banda que nos acompaña, por supuesto, en este programa, para el Tex, la banda, todos los rebeldes de metal, por supuesto, en este programa. Escucha que bonito tema, donos y caballeros, se llama, se titula, ¿cuánto cuestas? ¿cuánto vales? Que nada más que bonito tema, donos y caballeros, para El Pose y mi tía Chacala, ¿cuánto cuestas? ¿cuánto vales? Y he aquí en la lama, para mi queremos, somos el orgullo del pequeño de Andinacea. Y Reza. Que. Y. No es otra cosa, no es otra cosa, no es otra cosa. No es otra cosa, no es otra cosa, no es otra cosa.